La logística como elemento clave para el éxito de los e-commerce y la importancia de la actividad comercial online para las empresas españolas ha sido temática central del e-Logistics Forum, que ha celebrado en Madrid su tercera edición. En la jornada, empresas del sector han destacado la posibilidad que hoy en día tienen las compañías de tener clientes finales en cualquier parte del mundo. El valor que ofrece precisamente el e-commerce a las compañías es un crecimiento sustancial. No todas las compañías tienen que lanzarse al ámbito de e-commerce, también depende mucho del procedimiento, del proceso, del producto que ofrezcan al mercado, pero ya tanto compañías B2B como B2C tienen la posibilidad, gracias al e-commerce, de multiplicar sus ventas y multiplicar su alcance a clientes que ya no pueden alcanzar o no pueden llegar a una forma tan esencial en el entorno offline. El e-commerce, desde luego, es una posibilidad muy clave, de hecho, que está creciendo exponencialmente en España. En España estamos llegando ya a los 20.000 billones de euros en ventas online anuales, cerca del 2% del PIB, con lo cual yo creo que las marcas españolas están impulsando claramente, están viendo las posibilidades que ofrece el e-commerce, se está produciendo un cambio de mentalidad también en los compradores españoles y esto abre un universo de posibilidades a las compañías que están planteándose esta estrategia o esa conversión, o ese paso del off al on, manteniendo el off, desde luego, pero creciendo en el on. A través del e-commerce se abre un mercado inmenso y es vital para las compañías conocer estrategias que den como resultado un proceso de expansión de éxito, saber hacia dónde ir y cómo hacerlo. Una de las principales preocupaciones que tiene una tienda online es el desconocimiento, el miedo a expandirse fuera, el riesgo. Comúnmente piensan que un envío internacional es muy caro, es inaccesible, o que su producto más el servicio de distribución, digamos, los deja fuera de mercado. Lo que no saben o desconocen, o lo que nosotros queremos un poco transmitir a estas empresas, es que realmente enviar un producto a Japón o a Corea del Sur cuesta lo mismo que quizás enviarlo a Francia. Entonces, ¿por qué limitarse solo a Francia y por qué no seguir expandiendo? Lo que buscamos es que realmente España forme parte de las potencias actualmente que hay en Europa y en el mundo de exportación a nivel de e-commerce. Las plataformas logísticas son clave en el proceso de venta online, al ofrecer servicios y herramientas que pueden representar un valor añadido para las compañías. Actualmente en el mercado se mueve en un nivel de exigencia muy alto. El consumidor ha cambiado, el consumidor ya no le valen estas entregas en 24, en 48 horas, sino que cada vez es más exigente en ese sentido. Y ahí es donde nosotros participamos, donde nosotros ofrecemos no solo al consumidor final toda la información de la que disponemos, a nivel de prealertas, a nivel de información, de cuándo va a llegar su envío, de cuál es el estado de su envío, sino para nuestro propio cliente, para nuestro colaborador, para esa página web, para ese retailer en el cual estamos colaborando, ofrecerle toda la información posible. El sector logístico aporta al e-commerce puntos diferenciales que se transforman en un mejor servicio dentro de un canal que continúa en ascenso. Profesionales del sector aseguran que si bien hace algunos años era casi anecdótico el estar presente online, hoy en día se hace imprescindible.